Vamos a ver si te le declaras en público otra vez, si le puedes decir algo, Fernando, al entregarle este trofeo. Bueno, pues agradecer mucho a todas las personas que conforman siempre el domingo. También agradecer muy especialmente a todas las personas de radio, ¿no? Y agradecerle a la güera por ser como es. ¿Qué pasó? ¿Se pisé o qué pasó? Bueno, yo lo único que quiero agregar, agradezco a toda la gente de radio, prensa y televisión de haber confiado en mí, el haber valorado estos 11 años de carrera artística que faltan muchos, muchos más. Gracias a ustedes y a Dios por este premio. Gracias de verdad. Gracias. Adelante, Jerry. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!